de la tarde con tres minutos, bienvenido a C7 Ciudadanos ya en este jueves, ¿Cómo estás Jorge? Muy bien Mayra, aquí en este día jueves que fallaron los pronósticos, hoy no llovió como habían señalado los expertos en el clima, pero qué bueno, ¿No? Así se evitan accidentes como los de ayer. Pero hay que tomar nuestras precauciones porque han dicho que van a continuar las las lluvias, entonces a veces nos salimos sin el paraguas, sin la chamarra y como ayer que muchos no tomamos las precauciones. Las precauciones, ¿No? Y le batallamos un poco y un día pues de sismo que algunos no lo sentimos, otros este sí, ¿Cómo te fue a ti con el sismo? Pues yo la verdad no lo sentí, estuve a unas cuadras aquí de C7 y la verdad yo no yo no yo no yo no me percaté del sismo. Yo tampoco, fíjate, estábamos en en quinto piso, pensábamos que era un simulacro, ya nos estamos acostumbrando también a los los simulacros, todos bajamos ordenadamente y ya cuando estábamos aquí fuera de las instalaciones de C7 Jalisco ya escuchamos que sí, fue un sismo, un sismo de seis punto seis grados con epicentro en Guerrero, en varios estados se sintió, pero los primeros reportes afortunadamente señalan que que pues no hubo daños y vamos a checar qué qué es lo que pasa y están muy al pendiente porque pasan las las réplicas y atender los protocolos de seguridad que que ya estamos atendiendo muy bien. Así es, estar atento a las alertas de protección civil, pues bueno Mayra, continuamos con informándoles de esta convocatoria que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social ha publicado en donde convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil del estado de Jalisco que estén interesadas en participar en el programa de aportación para las organizaciones de la sociedad civil a efecto de poder recibir apoyos que beneficien a sus labores en la búsqueda del bienestar. Estas, las vertientes de este programa son siete, desarrollo social, desarrollo comunitario, medio ambiente y desarrollo, asistencia social, educación y cultura, promoción de la inclusión social y los montos de apoyo son de hasta 300 mil pesos, salvo los casos que contemplan las reglas de operación. Si usted está interesado, quiere tener más información al respecto, por favor comuníquese al 3942-1212 a la extensión 51081 y 51083. También le recordamos la invitación que le está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico, si usted tiene algún negocio, alguna empresa, la quiere hacer crecer, es necesaria la capacitación, que lo orienten, habrá un taller de emprendurismo, esto será ya mañana, 9 de mayo, va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el cupo es limitado, por lo que hay que inscribirse en este taller de emprendurismo, le doy el teléfono para que lo anote si usted está interesado en este taller para que se comunique al 3678-2081 con la extensión 55157, 3678-2081 en la extensión 55157, hay que aprovecharlo porque además es gratis. Así es y con un ponente excelente, Erick Lobo del ITESO, estoy seguro que le dará suficientes herramientas para que usted pueda emprender y crecer su negocio. Le recordamos las vías de comunicación aquí en C7 Ciudadano, comuníquese con nosotros, ya están listos nuestros compañeros para atender los reportes, es el 3030-5307, 3030-5307 para pues derivarlo a las instancias correspondientes que les den seguimiento a su caso y una respuesta que es el objetivo de este programa. Así es, es el compromiso que usted tenga una respuesta en menos de 48 horas a su petición y el día de ayer Mayra tuvimos mucho trabajo en atención ciudadana, fue otra jornada más, la sexta jornada de esas audiencias ciudadanas que el gobernador ha estado realizando y bueno tenemos aquí las cifras, el gobernador ayer atendió a 27 ciudadanos, su secretario particular, Néstor Huacoyot Ornelas, a 25 y atendió a su ciudadana 30, claro, es importante aclarar que esas fueron los ciudadanos que llegaron con cita previa, porque también hay una gran cantidad de ciudadanos que se presentó y que fueron atendidos por los diversos agentes, funcionarios públicos de atención ciudadana, así que yo creo que aproximadamente a unos ciento, ciento veinte personas fueron atendidas el día de ayer por todo el gobierno del estado de Jalisco. Mira, precisamente hablando de este tema, Luz Elena, se comunica con nosotros y nos dice cómo le hago para tener una audiencia con el gobernador. Muy bien. Es llamar. Hay un teléfono para sacar cita, es el treinta y seis seis ocho dieciocho noventa y uno, usted se comunica, le va a contestar la la señorita María Elena, ¿Sí? Y ahí va a tomar sus datos, es decir, hay, es importante aclarar que ya hay una lista de espera, es decir, usted se le estará programando, tenemos la información que tentativamente dentro de dos semanas podría haber otra otra audiencia ciudadana, pero como así lo hicieron saber, comunicación social, este será uno de los medios donde donde usted puede enterarse cuando es la fecha de la próxima audiencia ciudadana. Así es, aquí en sesiete ciudadano le estaremos diciendo la fecha, todos quieren hablar con el gobernador, pues es complicado, tiene una agenda de trabajo también extensa, y los tiempos a veces no lo lo permiten, él quisiera, lo ha comentado, pues atender a. A todos. A todos, pero también están la atención personalizada con el secretario particular del gobernador, está también la con atención ciudadana. Ciudadana. Con el director. Sí, y también se citan, es decir, están los funcionarios, inclusive secretarios, funcionarios de primer nivel, es decir, en el patio, en el patio de los naranjos para que inmediatamente que bajen con el gobernador o con el secretario particular, sean atendidos de forma inmediata y tengan una respuesta lo más pronto posible a su petición. Bien, también, aparte del teléfono de que se comunique aquí con nosotros, también puede hacer su reporte, que le den una orientación vía electrónica a través de la página de internet, que es triple W punto Jalisco punto gov punto MX, también hay un enlace día Twitter arroba atención cejal, acudiendo también a Palacio de Gobierno, dejando su queja, su petición, su reporte en el buzón, que también está en Palacio de Gobierno. Así es, esa es una de las herramientas que usted cuenta, puede acercarse, chate en línea, el teléfono que acabamos de mencionar, que lo repetimos, treinta y seis, seis, ocho, dieciocho noventa y uno, y en unos momentos, es decir, se le comunicarán con usted, se le dará la fecha y cuando se aproxime, se le informará el horario y el día que debe de presentarse para tener la ficha, con el gobernador, con el secretario particular, o según su caso, con el funcionario respectivo que pueda resolverle su caso. Aparte de los reportes que se tienen cotidianamente, hay que hacer conciencia que nosotros como ciudadanos, somos una parte importante para apoyar a la autoridad en el tema de la prevención, temas como las lluvias que ya se vienen, dengue que se incrementan los casos con el temporal de lluvias, hay que decirle a la autoridad dónde se están presentando problemas, lo veíamos esta semana las llamadas que nos llegaban de bocas de tormenta, de árboles que están pues en riesgo de caer y con las lluvias puede ser complicado, eso es importante que nos lo haga saber para decirle a la dependencia correspondiente a los ayuntamientos para que pues no se tengan los problemas en 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 esta temporada complicada que viene. Así es, Mera, precisamente que usted sea el vocero que nos señale en dónde está esta problemática para que la autoridad vaya y atienda y que se eviten contingencias mayores. El teléfono de protección civil es importante además de lo ocurrido el día de hoy para que usted también reporte estas bocas de tormenta, además de atención ciudadana, es el treinta y seis, siete cinco, treinta sesenta, y la cuenta de Twitter es arroba PC Jalisco, por las dos vías usted va a tener una respuesta inmediata a su a su petición y demanda. Y hablando de de protección civil, están haciendo lo propio, con reuniones ya, pues, agendando ya el trabajo que se tiene que hacer con las distintas dependencias, con los ayuntamientos para el temporal de lluvias, ya se reunieron ayer, creo, en Palacio de Gobierno, hicieron esta reunión para, pues, prevenir. Así es, todo el gobierno municipal, estatal, están trabajando en conjunto, y recordarles que es muy importante su participación, su contribución, por por ejemplo, no tirando basura. Así es. También le tenemos otro aviso que es por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, es reiterarle que hay un número telefónico a donde usted puede presentar cualquier queja, cualquier denuncia de violencia, acoso escolar en en los planteles educativos que que se puedan presentar, los famosos casos de bullying. De bullying. Hay que llamar al cero uno ochocientos suma paz, que es el cero uno ochocientos setecientos ochenta y seis veintisiete veintinueve cero uno ochocientos setenta y ocho sesenta y dos siete veintinueve. Es la una de la tarde con doce minutos, es momento de la pausa, comuníquese con nosotros, treinta treinta cincuenta y tres cero siete. Gracias por continuar con nosotros en C7 Ciudadano, la línea telefónica a su disposición treinta treinta cincuenta y tres cero siete. Ya tenemos llamadas. Así es Mayra, un ciudadano que por su denuncia vamos a mantenerlo anónimo, reporta un directivo de igualidad que tiene agentes de igualidad como sus custodios en su propiedad en calle Asirios cinco uno ocho en la colonia Altamira. Estaremos checando este asunto a ver si realmente es requerido por su nivel y si no, como lo hemos mencionado en este espacio, en este gobierno se acabaron los influyentes, así que estaremos checando su denuncia. Beatriz Moreno Rodríguez de la colonia El Mante, en Tlaquepaque, ella nos comenta que necesita trabajo, que es de la tercera edad. Hay varios programas, DIF Jalisco, ver de qué manera pueden apoyarla. Así es. Luego hay también programas de cooperativas donde varios vecinos pueden hacer trabajo en casa que no necesariamente se tenga que trasladar por ser una persona de la tercera edad, manualidades, algo que se pueda ocupar y pues tener ese ingreso extra. Así es, nos comunicaríamos con usted para vincularla a una de esas áreas para que obtenga algún espacio laboral. Y precisamente recordarle que hay apoyos de la autoridad para personas de la tercera edad, si no tiene alguna pensión, si no recibe alguna pensión, están los programas, el de sesenta y cinco y más, está abierto en estos momentos, sí que aproveche. El gobierno federal, que vaya a Palacio Federal, se inscriba y pues ahí tiene un ingreso extra. Así es, Rosa Aguirre Brambila, solicita asesoría jurídica, por supuesto, lo esperamos en Ramón Corona treinta y uno, Atención Ciudadana, para que nos comente su caso y brindársela, orientarlo a un área especializada para que la apoye. María Cervantes de Tlaquepaque, nos comenta que en Marcos Montero, cruce con Emiliano Carranza, hay una fuga de agua y no la han arreglado. Estaremos checando con el CIAPA sobre esta fuga. Gracias por comunicarse. Rosalba Camacho de la colonia Guadalajara Oriente, nos comenta, tengo problemas al transportar ramas grandes de un ciruelo que ya podaron. Bueno, estaremos checando con la autoridad, espero que la poda del ciruelo haya sido con supervisión y autorización de la autoridad, porque si no, sí tiene, es sujeta a una multa. Así es, sí es importante, se podan los árboles y luego quedan ahí las ramas, la basura y eso se va también a lo que decíamos, las bocas de tormenta y después pues se vienen los problemas. El temporal. José Francisco Mendoza agradece al señor del toro porque ya nos puso macropista en Chulavista y un toldo en la escuela Nuño. Felicitaciones. Felicitaciones. Jesús Muñoz de la colonia San Joaquín, Guadalajara. A su mamá no le han llegado el apoyo de 65 y más, nos da su nombre, aparte está en silla de ruedas y no puede acudir a hacer la prueba de vida. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, estaremos en contacto porque, bueno, sí es un requisito, tengo entendido por las reglas de operación, hacer la prueba de supervivencia, pero estaremos en contacto para ver qué mecanismo se puede implementar ya que está en silla de ruedas. María del Socorro Díaz de Tlaquepaque reporta que en la escuela vocacional hay muchos asaltos a los alumnos en el exterior de la escuela, pide más seguridad a la entrada y salida de los alumnos. Estaremos checando con Tlaquepaque en este caso los programas que tiene la policía de Tlaquepaque para que haga mayores rondines por esa zona y pues también cuidarse unos con otros los alumnos también. Sí, es muy buena. Reportar cualquier caso sospechoso, personas sospechosas también que los alumnos hagan saber a sus profesores, a los padres de familia. Así es, existe también lo que es seguridad universitaria. Sí. Sí, hay módulos en cada centro universitario, también puede recurrir ahí para denunciar a personas sospechosas que sean ajenas a los centros universitarios. Bueno, una persona que nos solicita quedar en el anonimato, Colonia Infonavit, Río Nilo, en Tónalá, solicita patrullaje en la Colonia Infonavit, Río Nilo, porque hay muchos robos y también solicita poda de árboles. Bueno, estaremos en contacto para que nos especifique en las cruces y también la calle donde se encuentran estos árboles que requiere de poda. Pues ya prácticamente el sábado es Día de las Madres, ya aquí escuchábamos algunas mamás que ya se están preparando para los festivales del 10 de mayo, que mañana seguramente los van a festejar en las escuelas a las mamás y muchas dependencias pues también quieren festejar a las reinas del hogar, como se dice. Nos tiene una invitación el Instituto Jalisciense de las Mujeres para el día domingo 11 a partir de la una de la tarde en Plaza de las Américas, esto es en el municipio de Zapopan, habrá una feria de servicios dedicado precisamente a las mujeres por el Día de las Madres. Hay que aprovechar estos servicios que en su mayoría son servicios médicos, atendernos, porque a veces como mamás dejamos de lado el atendernos a nosotras por los hijos, por el hogar, por atender al marido, y también hay que chequearnos, se vale, ¿no? Claro, por supuesto, es su día, y además, es decir, estos servicios, tengo entendido que la mayoría van a ser gratuitos, va a tener muchas oportunidades, así que aproveche, y también, aprovechando la mención del día, bueno, este grupo de locatarios del Mercado Corona, precisamente los que venden flores, ya ven que se viene, es el día y qué mejor que regalarle flores, es decir, serán ubicados en frente de la prepa Jalisco, bueno, en una cuestión de un llamado, una invitación a la solidaridad, para que, pues, si va a comprar flores, vaya a la preparatoria de Jalisco, en frente a su presoleta, estarán ubicados estos floristas, para que les compre y los apoye en estos momentos de, pues, tan lamentables que están viviendo, ¿no? Sí, es que cuando veíamos esas imágenes, cuando estaban demoliendo el Mercado Corona, este, pues, tristeza, ¿no? Por tantos años de este mercado, y uno se preguntaba, ¿cómo ayudarles? Muy bien. Es la manera de ayudarles, acudiendo a esta zona, donde están, estarán siendo reubicados, para, pues, comprarle unas flores a la mamá. Así es, tengo entendido que, a partir del día de hoy, ya por la tarde, ya estaban montando en la mañana algunos, todos por ahí, así que vamos apoyándolos, ¿no? Y aparte también de esta feria que estará en Plaza de las Américas, tengo entendido que también el DIF Guadalajara estará realizando una feria con servicios para las mujeres en el Centro Histórico de Guadalajara, para que también las aproveche, ya sea en Zapopan, en Guadalajara, para que vaya con la familia, ¿qué tal si las lleva a comer? Y después ahí se va con los hijos, la chiquean un rato, y ese que sea su buen festejo. Así es, excelente, ¿no? Continuamos, bueno, con el llamado de Ramón Madera, de Jadines de la Paz, en Guadalajara. Él reporta un árbol que está a punto de caer, ya que lo han reportado al ayuntamiento y no le atienden. Está en Diego Durán, 1223, en Jadines de la Paz, estaremos en contacto con el ayuntamiento de Guadalajara para saber qué pasa con esta poda del árbol. Rosario Muñoz, ella se comunica de la colonia San Vicente, del municipio de Guadalajara, solicita arreglen el semáforo peatonal que se ubica en Belisario e Igualdad, solicita la poda de los árboles que están dentro del DIF Guadalajara, los niños corren riesgo. Son dos reportes, uno lo estaremos derivando a la Secretaría de Movilidad, este semáforo peatonal que necesita un arreglo, y también esto del árbol, pues, checar qué pasa con el ayuntamiento de Guadalajara, que pueda hacer ahí alguna poda, y también con el DIF Guadalajara, que diga en qué condiciones está el árbol. Juan Carlos Íñigue Sencicio, de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, nos comenta que está incapacitado y su señora no ha podido cobrar sus incapacidades, ya sea porque falta la firma de un doctor o la de otro, y bueno, nos comenta que son puras de esas en el IMSS, estaremos checando con nuestro enlace, y también ya hemos invitado, hecho una invitación al nuevo delegado del IMSS, para que nos acompañe en este espacio, para que también nos ayude a resolver estas problemáticas. Sí, según las llamadas que nosotros recibimos de las quejas que usted nos hace saber, vamos agendando las entrevistas, hemos recibido bastantes reportes de los servicios que otorga el IMSS, y es por eso que en próximas fechas va a estar aquí con nosotros el delegado, alguna persona del IMSS, para que le dé respuesta a las peticiones que usted tiene. Se comunica Celia Lara Hernández, de la colonia La Paz, en Guadalajara, ella nos comenta que necesita ayuda para resolver su situación, hay una persona con el mismo nombre, y por tal motivo, no ha podido beneficiarse del Infonavit. Tiene el mismo, esto también hay que checarlo cuando se saca la CUR, me tocó una vez que hice un trámite, que llegaban personas que tenían alguna complicación para hacer un trámite, puede acudir también para que tenga la CUR correcta. Correcto. Y poder hacer los trámites. Así es, también eso funciona, y también puede hacer el trámite por internet. Roberto Orozco, de la colonia Miravalle, en Guadalajara, nos comenta que en la calle Julio Castellanos, entre avenida Pintura y Escultura, le cambiaron dos postes, pero no tiene lámpara, y está muy oscuro. Será turnado a Ayuntamiento de Guadalajara para ver qué pasó al respecto. Carlos López González, de Lomas de Independencia, en el municipio de Guadalajara, da las gracias por un servicio del CIAPA, ya se lo arreglaron. Qué bueno que ya ya se arregló la situación. Gracias. Felicidades al CIAPA por estar atento. Jesús Talavera, de la colonia Miravalle, en Tlaquepaque, solicita al señor Alfredo Barba Mariscal, presidente de Tlaquepaque, que le proporciona a las personas que realizan la alerta vecinal, una identificación, ya que se nos presentan sin la misma, y desconfiamos. Bueno, tengo entendido que en este sistema que está implementando Tlaquepaque de de alerta entre los vecinos, están, deben de ir divididamente identificados con gorra, con una camisa, y una y una identificación. Estaremos checando porque cuando presentaron el programa, así fue. Así que estaremos checando. Alicia de la colonia La Martinica, en el municipio de Zapopan, reporta lámpara en paseo de los encinos, tiene tres semanas sin funcionar. Estaremos checando con el ayuntamiento de Zapopan para ver qué pasa con esa lámpara que pues que deriva los problemas de inseguridad en las calles cuando no funcionan las lámparas. Roberto López, también de la colonia Miravalle, en el municipio de Guadalajara, reporta tres árboles en frente del cuarenta y dos ochenta y ocho en la calle Julio Castellanos, en Miravalle. Están a punto de caer y afectan la banqueta y los cables. Será tornado ayuntamiento de Guadalajara para que vaya a ganar revisión y pueda apoyarlos en esta petición. Le reiteramos que mañana es el taller de emprendurismo al que está invitando la Secretaría de Desarrollo Económico para que se anote, llame si usted está interesado, hay que inscribirse en el número treinta y seis setenta y ocho veinte ochenta y uno en la extensión cincuenta y cinco ciento cincuenta y siete. Es gratis para que usted pues tenga más ganancias en su negocio y le digan cómo, cómo hacerle. Es el viernes nueve de mayo, mañana de nueve de la mañana a dos de la tarde, esta invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y como lo mencionamos ayer, recordándoles si se encuentra todavía en las inmediaciones cercanas a la plaza Tapatía, todavía alcanza, porque ya que se está llevando a cabo un reclutamiento masivo, ya que una compañía refresquera está en expansión, este reclutamiento estará hasta las dos de la tarde, así que si está todavía cerca, todavía alcanza a llegar por ahí y tienen una gran cantidad de ofertas laborales en la que usted puede ingresar, ya que la contratación va a ser de forma inmediata. Porque hay buenos puestos, los que se están solicitando. Así es, entre otros, solicitan jefe de eventos especiales, supervisores de ventas, supervisor de fuerza de choque, médico veterinario, técnico en electrónica, mecatrónico o electromecánico, secretaria, preventista en moto, ayudantes de vendedor, vendedor de crucero, y ofrecen una, bueno, entre las distintas prestaciones, IMSS, Infonavit, cincuenta por ciento de prima vacacional, treinta días de aguinaldo, seguro de vida, incentivos de productividad, etcétera, entre otras cosas. Así que, si está todavía cerca, todavía alcanza, aproveche, por favor. Hay que aprovechar. Si usted, este, nos está escuchando, si va en el automóvil o vive muy cerca de este, de este lugar, pues, aproveche para que, pues, se pueda notar si está buscando algún empleo. Así es, un anónimo de Jadrines de La Paz, nos comenta que en la esquina de mi casa están derrumbando los locales, las casas están siendo afectadas, están en contra de que se abra una gasolinera, ahí en Avenida Revolución, veintiséis cero nueve, entre Antonio García Cuba y José María Marroquini. Estaremos checando este asunto en el Ayuntamiento de Guadalajara para que nos dé más información y poderle informar al respecto que podemos en ese sentido. Mariana Escoto de Flores, de la Colonia Tetlán, en Guadalajara, reporta que en la calle Luis Fregoso, esquina con Andrés Bello en Tetlán, no tienen alumbrado público desde hace seis meses, también necesitan una banqueta sobre Andrés Bello. Estaremos checando con el Ayuntamiento de Guadalajara, gracias por comunicarse con nosotros. José Antonio Arturo Rodríguez comenta que todavía no depositan a los adultos mayores lo de bienestar, estaremos checando para ver si es el problema del del gobierno del estado o el sesenta y cinco y más porque existe esta confusión, tenemos entendido que en el programa de bienestar de adultos mayores no hay ningún problema de depósito y en donde ha habido algún contratiempo ha sido en sesenta y cinco y más, se comprometieron a regularizarlo en el mes de abril y las primeras semanas de mayo y hay que es importante checar si usted realizó su prueba de vida o supervivencia previo a esto ya que esa puede ser la limitante de que no lo hayan depositado su dinero. Sí, checar cuál de los programas porque luego hay confusión. Hay confusión en ese sentido, ¿no? Estamos llegando prácticamente ya al final, pues nos vemos mañana y hay que tomar nuestras precauciones, no salgas sin tu paraguas. Así es, sí, tomas sus precauciones, recuerde que en el gobierno del estado estamos para servirles. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!